...que tus llamaradas ardientes envuelvan y protejan la unión entre este hombre y esta mujer. La mujer es como tierra fértil, y el hombre es semilla que ahí ha de brotar. La mujer es como un río que corre libre hacia el mar, y el hombre como el cauce de ese río que la ampara en su jornada. Pero este no es un hombre común, ni esta, una simple mujer. Hoy, estos dos poderosos entre los vivos, estos dos favoritos de los dioses. Déjame ir. No soporto presenciar esta vergüenza. Una boda de asesinos. No te atrevas a decir una sola palabra más en contra del rey o de la futura reina, o pagarás con tu propia vida. Te aseguro que no haré nada para salvarte esta vez. Y que tus ojos, que todo lo ven, mantengan unida para siempre a la pareja más importante del reino de Hai. Camir, el poeta. Y Ravenna, la señora de las llamas. ¿Está todo listo, mi amor? Ya está todo listo para partir. Solo faltan miel y el hoy. ¿Y este enorme baúl, papá, qué es? Son regalos para el rey de Hai. Pelas, joyas y objetos de valor. Ay, prométeme que volverás sano y salvo. Volveré, mi amor. Y traeré a nuestro hijo de vuelta. Sé que harás lo mejor, como siempre. Sé que Dios también te va a acompañar en cada paso. Pero aún así, ten cuidado. No te preocupes solo por la seguridad de los demás. Cuídate tú también. No te preocupes. Pronto estaré de vuelta conmigo. Los dos estaremos con Josué en el próximo ataque. Dios nos trajo hasta aquí para reconquistar a nuestra tierra, ¿o no? Pues no tengo duda de que eso va a suceder. Papá tiene razón. Sobre todo ahora que... Yo siempre te dije que no le dieras confianza al hijo de Acán. El tiempo demostró que yo tenía razón. Sí, papá. Tú tenías razón. Como siempre. Ven acá. Calef sale hoy por la mañana rumbo a Ay, disfrazado del rey Adonisedec de Jerusalén. Qué valiente es. Cada día que pasa, admiro más a Calef. Entonces, Baháy. Cuéntanos más, Salmón. Él va a rescatar a Airu, que está preso en tierra enemiga. Yo tengo fe en quien lo va a conseguir. Que Dios lo proteja a él y a todos los que irán. Emuná. Josué le dio a Calef dos días para completar su misión. En cuanto vuelva, comenzaremos la nueva ofensiva contra Ay, pero ahora sin la mancha del pecado de Acán. Sí. Con la ayuda de Dios, la victoria será nuestra, mi amor. Mamá, ¿puedo salir? ¿A dónde vas, hijo? Quiero jugar a la orilla del río con mis amigos. Claro, Bessy. Diviértete mucho. Salom. 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 Estoy muy feliz por tu visita, amigo. Vine a despedirme de ti, Talmala. Estoy por partir a una misión muy arriesgada. Pero no podía irme antes sin ver cómo le estás pasando. ¿Necesitas algo? No, gracias. No puedo quejarme del trato que estoy recibiendo. Tu líder, Josué, mostró ser un hombre justo y correcto. Solo espero que pronto se dé cuenta de que no merezco ser un prisionero. Yo lo sé mejor que nadie, Talmala. Sé que no le harías daño ni a una mosca. No es justo que te traten como si fueras un criminal. Amo la naturaleza. La libertad. Huí de mi pueblo justamente porque me hicieron esclavo. Es muy triste pasar de nuevo por algo semejante. Lo sé. Lo siento mucho. ¿Qué falta me hace el viento golpeando mi rostro? El sonido del río. El canto de los pajaritos. Si continúo mucho tiempo preso, creo que moriré de tanta tristeza. Ay, amigo mío. Yo te entiendo. Pero debes mantenerte firme, ¿sí? Tengo fe en que la verdad muy pronto saldrá a la luz. Eso espero. Como dicen ustedes los hebreos, Emuna. Emuna. Yo le conté a todo el mundo que tú me salvaste. Que me cuidaste. Les conté todo. Por lo visto ellos no te creyeron. Todos tienen desconfianza. Porque los anakitas suelen ser peligrosos. Las historias que cuentan sobre tu gente no son nada buenas. Lo peor es que son ciertos. Mis hermanos, mis primos, toda mi tribu, todos son muy violentos. Ellos son muy crueles. Pero yo soy diferente. Yo, yo solo quiero una oportunidad para poder demostrarlo. Tu oportunidad va a llegar. Ya lo verás. Ten paciencia, por favor. La tendré, amigo. Ahora, me tengo que ir. Que tu misión esté llena de éxito. Luna. Nos vemos en unos días. Está perfecto, Eloy. ¿Será? No lo sé, no. Con esa ropa ridícula, capaz que Eloy ni cruza los portones de Ai. Sí, gracias por su apoyo, suegra. ¿Qué es eso, Mara? ¿Qué? Solo estoy siendo sincera. Yo creo que vestido así acabará en la caldera de un hechicero de verdad. Yuna, dime la verdad. ¿De verdad está bien? No escuches lo que dice mi madre, Eloy. Yo no te dejaría ir a la cueva del enemigo si tu disfraz no fuera excelente. Y yo estoy muy orgulloso de ti, yerno. Estás honrando a nuestra tribu. Ah, mejor deja los elogios para después, Ayud. Si él mete la pata en esta misión, va a ser una vergüenza para nosotros, eso sí. Mi amor, no olvides lo que hablamos. Cuando vuelva a Gilgal, nos vamos directo a nuestra nueva tienda. Ya vivimos mucho tiempo aquí. ¿Qué dijiste? ¿Estás tratando de alejar a mi hija de mí? Después hablamos de eso. Ahora es mejor darnos prisa, Eloy. Ya estás atrasado. Vamos. Vamos. ¿Qué cuento es ese de una nueva tienda? Este inútil está pensando que va a alejar a mi hija de mí. ¿Por qué tanta sorpresa, Mara? Es difícil entender por qué tardó tanto tiempo en tomar esa decisión. Yona nunca ha estado lejos de mí. Ella no tendrá el valor para abandonarme. ¿Será? Cuídate, papá. Me voy a cuidar y a traer a tu hermano de vuelta. Eloy. Eloy. Te ves muy bien como hechicero. Gracias, Aksa. Estoy listo para partir, Caleb. Solo falta Otniel y entonces emprenderemos la marcha. Caleb, por favor, cuida a mi marido. Eloy no tiene experiencia como guerrero y es la primera vez que va a una misión así tan peligrosa. Yona, por favor, no me avergüences delante de Caleb. Yo sabré cuidarme. Yo sé que sí, mi amor, y estoy muy orgullosa de ti, pero no le cuesta nada a Caleb estar atento. No te preocupes, Yona. Confío plenamente en Eloy. Sé que aunque no tiene mucha experiencia, él tiene el alma de guerrero. Pues es un hombre honesto y muy fiel a Israel. Sí. Toda, mi señor. Sí. Muchas gracias. Gracias a ti, Eloy. Ah, mi sobrino. Disculpa la demora, tío. Es que antes de partir quise ver cómo estaba mi amigo Talmal. Otniel, ¿estás hablando del gigante? Debería ser precavido, muchacho. Más cuidadoso. ¿Quién te asegura que ese Anakita no mostrará su verdadera cara en cualquier momento? Y tratará de agredir a alguien. Yo confío totalmente en Talmal. El tiempo demostrará que él no representa ningún peligro. Al contrario, es amigo de Israel. Eso lo quiero ver. Josué, Aruna. Vinimos a desearles mucho éxito en su jornada, Caleb. A ustedes también, Eloy, Otniel, y a toda la comitiva. Hasta que logren infiltrarse en el palacio de Ai. Y que traiga Neiru de vuelta a casa sano y salvo. Caleb, vas a triunfar. Gracias. Que tengan buen viaje. Que Dios los acompañe. Pareces estar triste, hija. ¿Sucedió algo malo? No, no, papá. Yo solo estoy pensativa. ¡Shalom! Ah, miren quién está aquí, mi futuro yerno. Pasa, Abel. Samara, hija. ¿No vas a saludar a tu prometido? Ah. Claro, Shalom, Abel. Qué gusto verte. Cómo has estado. Estoy bien. Pero estaré aún mejor después de que resuelva el asunto que me trajo hasta aquí. Quiero fijar la fecha definitiva de nuestra boda, Samara. Creo que ya está siendo hora. Completamente de acuerdo. ¿Pero ya? ¿No será muy pronto? De ninguna manera. Abel tiene mucha razón. Eventos externos han retardado más este casamiento. Ya no hay motivo para esperar. Creo que podemos realizar la ceremonia en cuanto Israel regrese de la próxima batalla con Ai, que será muy pronto. ¿Qué opinas, Samara? Es una excelente idea. ¿O no, Samara? Claro. Claro, es una excelente idea. No veo la hora de estar casada con el Abel. Con Abel. La idea de Caleb es muy osada. Estoy segura de que todo saldrá bien. ¿Ya te dije qué es lo que más me gusta de ti? No. Tu espíritu. Eres una mujer de fe. No te rindes fácilmente. Sé que eres impulsiva a veces, pero... Pero tu valor y confianza en Dios son contagiosos, mi amor. Vas a hacer que me apene. Ya te dije que crecer con la tía Leia y Samara no fue fácil. Lo que no te dije fue que todas las injusticias y la persecución que sufrí hicieron que me apegara más a Dios. Lo imagino. Yo crecí sin conocer a mis padres de sangre. Pero fui muy privilegiado por la familia que Dios me dio. Pero durante mi adolescencia fui separado de ellos. Como esclavo y solo y lejos de todos los que me amaban, terminé apegándome mucho a Dios. Fue cuando conocí a Caleb. Fue como si Dios tratara de darme alivio. Yo admiro mucho esa amistad que ustedes dos tienen. Que Dios permita que mi amigo regrese a salvo con Irú. Si eres buen amigo, serás buen padre. Puedes estar segura de que me voy a esforzar para eso. Quiero ser un excelente padre para nuestros hijos. ¿Qué te sucede, Jordi? Continúa con esto o haré que te arranquen la lengua. Salve el reino de Ai. ¡Salve! Salve el reino de Camir. ¡Salve! Sacerdote, acérquese. La corona, más que un símbolo, ungida por los dioses, es el propio poder. Ravena, cuando esta corona toque su cabeza, nada más será como antes. Hasta hoy ha sido respetada y poderosa entre los hombres. Pero a partir de este momento, usted será más que una mujer. Será una diosa entre los dioses. Que ellos la reconozcan y la guíen como reina de Ai. ¡Qué vergüenza! El reino de Ai nunca había caído tan bajo. Saluden a mi esposa. Inclínense ante su nueva reina. ¡Viva Ravena! ¡Viva! ¡Viva la reina de Ai! ¡Viva la reina! ¡Viva la reina! ¿Qué va a hacer de mí ahora? Solo me queda seguir adelante, siempre adelante. ¿Qué va a hacer? Fue muy bueno salir de ese cuarto. No aguantaba más seguir en esa cama. Lo imagino. Si quieres, te puedo llevar a dar una vuelta por el campamento más tarde. Ay, papá, ¿tú harías eso? ¡Qué buena idea, no, Roné! Sería bueno ver a los amigos, pero no quiero cansarlo con mi peso, suegro. ¿Qué es eso? Imagínate. Aún tengo mucha fuerza en estos brazos. Te lo hubiera ofrecido antes, pero quería verte más animado como estás ahora. Sí, el aire libre te hará bien, mi amor. Te va a gustar tomar un poco de sol, cambiar de ambiente. Veo algo diferente en esta tienda, ¿no es cierto, hija? ¿Diferente? Sabes que también me he dado cuenta, papá, pero no sé qué es. Es eso. Este silencio hace que parezca que la tienda está diferente. Nosotros no estamos acostumbrados a eso. Laila, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan callada? ¿Estás enferma? No, no estoy enferma, Elidad. Solo estoy buscando el modo de darles una noticia. ¿Noticia? Pero, ¿qué fue lo que pasó? Será mejor que diga todo de una vez. Mamá, nos estás matando de curiosidad. ¿Qué puede haber sucedido tan importante al punto de dejarte muda? Es que mi regla no ha venido en mucho tiempo. Mi cuerpo está diferente. Estoy embarazada, Elidad. ¿Qué? ¿Embarazada? ¿Después de tanto tiempo? Me vas a dar otro hijo, mi amor. Otro sí. No podías haberme dado una noticia más maravillosa, Laila. Mamá, papá, felicidades. ¡Qué alegría! Mi esposa y mi hija embarazadas al mismo tiempo. ¡Ay, qué bueno es Dios conmigo! Con todos nosotros, señora Elidad. Con todos nosotros. ¡Ay, mamá! Laila, Laila, Laila. Laila. ¡Qué felicidad, Laila! Me alegra mucho saber que quieres casarte cuanto antes. Tienes toda mi aprobación. Y la de Leia también. Estamos muy felices con ese matrimonio. Sí. Toda. Gracias. Será un gran honor para mí formar parte de esta familia. Ahora debo irme, pues me esperan porque la segunda batalla contra Ais se acerca. Y debemos entrenar más que nunca. Sin duda, muchacho. Ve y cumple tu deber con Israel. ¿Y tú, Samara? Ya ve pensando en la ceremonia de nuestra boda. En los platillos que serviremos. En los invitados. En la fiesta. Quiero que sea el día más feliz de nuestras vidas. Puedes estar seguro, Abel. Va a ser inolvidable. ¿Qué le pasa? Ah, ¿qué forma de reaccionar es esa? Hasta parece que está nerviosa. No es nada de eso, Kemuel. Samara es temperamental. Tú conoces muy bien a tu hija. Creo que no la conozco tan bien así. ¿No me dijiste que estaba satisfecha con el compromiso? No me digas que ella rechaza al muchacho. Nada de eso, Kemuel. No es nada de eso. Eso es nerviosismo. Toda joven antes de casarse se pone así. Alterada, ansiosa. Es natural. Nuestra hija tiene una forma un poco tosca de demostrar que está ansiosa. Estás mejorando mucho, mi amor. Estás sanando deprisa. Fue un regalo de Dios haber sobrevivido y estar curándome también. Tus heridas eran muy graves. Tuve miedo de perderte. Lo peor ya pasó. Ahora estoy aquí contigo, mi amor. Te amo mucho. Yo también. ¿Sabes, Chaya? No entiendo cómo pude herirme tan gravemente en la batalla. Tengo experiencia. Normalmente lucho mejor. Fue el pecado de Akan que los perjudicó a todos. Claro, claro, eso contó mucho. Pero lo que me intriga es la fragilidad de las armas que llevaba. El escudo se rompió como si fuera de hojas secas. Y la espada se partió como una rama. Es horrible pensar esto, Chaya. Pero esas armas fueron regalo de Tobías. ¿Estás tratando de decir que Tobías saboteó las armas a propósito? Desafortunadamente tengo esa sospecha. Él nunca ocultó que te quiere ni que me culpa por su rostro mutilado por los cananeos. Tobías se ha comportado como si se hubiera arrepentido. Regenerado. Como si hubiera vuelto a ser un gran amigo nuestro. Pero si eso es verdad, lo que sucedió fue un intento de asesinato, saqueo. Eso mismo. Y eso tiene que ser investigado. Tú deberías hablar con Josué. No tengo pruebas de lo que estoy diciendo, Chaya. Las pruebas eran las armas. Y fueron abandonadas en el campo de batalla. Lo que podemos hacer por ahora es protegernos. Debemos prevenirnos contra Tobías. Tienes mucha razón. Vamos a tener mucho cuidado con él. Lo mejor por hacer es mantener distancia. No puedo creer que saqueo haya sobrevivido. Lo hice todo bien, Samara. Saboteé muy bien las armas. Él fue herido de gravedad como yo esperaba, pero se salvó. El miserable cada vez está más fuerte. ¿No hay riesgo de que descubra que resultó tan malherido por tu culpa? Él puede contárselo a Josué y complicarte la vida. Ese riesgo no existe. Por más que saqueo desconfíe de mí, no tiene cómo probar nada. Para todos los efectos, él fue incompetente en la batalla y salió herido como otros. Lo que me irrita es no haber podido sacar a ese sujeto de mi camino. Paciencia, hermano. Vas a encontrar el modo de hacerlo. La oportunidad va a llegar. Y cuando esa oportunidad se presente, prometo que te voy a ayudar a conquistar tu venganza y derrotar a tu peor enemigo. Siempre que tú me ayudes antes. Al final, favor con favor se paga. ¿Qué pretendes hacer, Samara? Debe ser muy grave, por lo visto. Sí. Es grave. Es grave, sí. Pero no para mí. Necesito librarme del abejorro a Abel. Y va a ser muy grave para él. ¿Estás pensando en matar a ese sujeto? Eso mismo. O mato a ese infeliz, o estaré obligada a casarme con él. Y eso es peor que la muerte para mí. ¿Pero cómo pretendes hacer eso, Samara? Si crees que haré eso por ti, olvídalo. Yo no voy a ensuciarme las manos con la sangre de Abel. Yo ya tengo mis propios problemas. Solo necesito que me ayudes con un detalle. El golpe final yo lo daré. Y con placer. Entonces, ¿qué quieres que haga? Solo necesito que vayas al campo, cases unos cuatro o cinco escorpiones de los más venenosos, y el resto corre por mi cuenta. Ay, ¿cuándo me iba a imaginar que Dios nos daría esta alegría, Elidad? ¡Dos niños! Creo que nunca fui tan feliz. Imagínate, madre y abuela al mismo tiempo. Sí, sí. Es mucha emoción. Laila y nuestra familia. Ay, y ahora todo va a ser al doble. Doble ropita, dobles zapatitos, dos mantitas y muchas alegrías al doble, ¿no, Elidad? Sí, Laila, desde luego. Ay, y vamos a tener que enseñarle un montón de cosas a esos niños. Primero que nada, fe en nuestro Señor, porque sin eso no se vive bien, claro. Y también vamos a enseñarles valores y actitudes correctas. Y vamos a enseñarles también a divertirse y a disfrutar de la vida que Dios nos da. ¿No es así, Elidad? Sí, Laila, me parece muy bien. Y esos niños van a nacer en la tierra prometida, con todas las posibilidades de ser muy felices. Ay, ¿crees que sean dos niños o dos niñas? ¿Crees que sea un niño y una niña? Elidad, ¿y si son gemelos? Ah, ¿y si son gemelos? Ay, Elidad, si son dos pares de gemelos, ay, Dios mío, sería tan bueno y tengo que darme prisa con mi costura. No quiero que le falte nada, nada, nada a estos niños. Mi amor, mi amor, tienes que calmarte, ¿está bien? Aún tenemos varios meses por delante de espera. Pero esos meses pasan muy deprisa y tengo que coser, comprar lo necesario. Y tú, Elidad, comienza a hacer las cunas. O mejor, haz cuatro cunas para estar seguros. Sí, y tenemos que pensar en nombres, Elidad, ¿sí? ¡Qué alegría para nuestro reino, Gran Ravenna! Nada mejor que una hechicera reina. ¿Reina hechicera? ¿Qué racista? Sí, claro, claro, reina en primer lugar. La Señora de las Llamas ahora une el poder del trono a su excepcional poder mágico. A pesar de ser la mujer más rica y poderosa de este reino, yo aún tengo mis deseos. Y por lo que puedo ver, vienes con las manos vacías. Hace tiempo que no me traes un regalo, Zaira. ¡Ay, soberana del fuego! Me he esforzado mucho para traer una ofrenda digna para nuestros dioses, pero es tan difícil encontrar algo que valga la pena. Ya no eres la misma, Zaira. ¡Qué decepción! ¿Hace cuánto tiempo no me traes a un niño inocente? A una virgen con sangre pura. Ya ni siquiera me has traído animales. Estuve a punto de traerlos varias veces, señora. Pero un grupo de niños me ha estado saboteando. Se llaman lagartos pegajosos. Y ellos siempre encuentran la forma de liberar a sus presas. ¿Lagartos pegajosos? Zaira, ¿tratas de decir que tus enemigos son un puñado de mocosos? Creía que eras una bruja fuerte con experiencia. Pero ellos son expertos, mi reina. Y más rápidos que una liebre, señora, debería verlos. De cualquier forma, los dioses están satisfechos con Ayo, ¿no? Nos permitieron aniquilar a los hebreos. Seguro algo hicimos para merecerlo. Sí, pero siempre es bueno estar seguros. Los hebreos deben estar preparando un contraataque. No se preocupe, señora. Voy a traer una ofrenda muy buena para los dioses muy pronto. Mejor que sea así, Zaira. Trata de ser eficiente o ya no te aceptaré como discípula. No, señora, eso no. Mi vida perdería todo el sentido. No se deshaga de mí. Entonces cumple con tu parte. Un buen sacrificio siempre es bienvenido en tiempos de guerra. Voy a empeñarme totalmente en esa tarea, mi reina. Solo tú me das tanto trabajo, Samara. ¿Los escorpiones están ahí dentro? Cinco. Los más venenosos de Canaan. Deja eso cerrado, Tobías. Solo bromeo. Cuando abras este cesto, hazlo una sola vez. Y lanza a estos animales ponzoñosos lejos de ti. Una sola picadura de uno sería capaz de matar a un caballo. Y si mata a un caballo, imagina lo que le hace a un ser humano. No lo puedo ni imaginar. Pero pronto lo voy a saber. ¿Qué es eso que viene ahí? Parece una cognitiva real. Soy el general Drugo de Jerusalén. Y acompaño al gran rey Adonisedec. ¡Abran los portones de inmediato! ¡Vamos! ¡Abran los portones! Voy a avisar al palacio. Es un gran honor para ahí recibir al rey de Jerusalén. ¡Quelleости! ¡Abran los portones de inmediato! ¿Crees que se acabó, Abul? ¿Que una derrota hará que los hebreos se olviden de sus planes de conquista? Temo que no, majestad. No por perder una batalla renunciarán a la guerra. Exactamente lo que pienso. El pueblo de Israel es conocido por su perseverancia y resistencia. Papá. Ahora no, hija. Generaciones de hebreos fueron esclavizadas por siglos, pero ellos lograron liberarse. Eso moldea el carácter de una nación. Sin duda rey entre reyes. De cualquier modo, no será rival para nosotros. Sin duda los hebreos no deben llegar a los talones a nuestro ejército. Pero su historia demuestra que ellos no se van a rendir. El rey de Ai se engaña si considera que ganó la guerra con una sola victoria. Eso solo refuerza la necesidad de ir a Ai. Debemos reunirnos con Camir y sus generales y proponer una alianza. ¿Cuándo cree que debemos enviar...? Tu collar es muy lindo. ¿Me lo das? Háselo, mujer. Aquí está, princesa. Es todo suyo. Es un gran placer para nosotros. Qué amables. Muchas gracias por el regalo. ¿Algún problema, gran rey Adonisedec? Ninguno, general Drugo. Solo creo que debemos saludar al valiente pueblo del reino de Ai. Sin duda, su alteza. ¿Cómo están todos? ¿Están bien? Somos muy felices por estar aquí, en Ai. Este gran reino. No duden de mi general. Un excelente comandante. Un valiente soldado. Pero sin elocuencia para hablar con la gente. Sí, majestad. La gente me pone nervioso. A mí, al contrario, me gusta hablar con la gente... de todos los reinos que visito. ¿Y saben por qué? Porque el carácter de un reino... siempre está en las calles. En las personas comunes. Insistí en venir desde mi querida Jerusalén hasta aquí. Y vine a ofrecer mi amistad. Y a fortalecer la unión entre mi reino... y este reino tan próspero. Este reino de valientes. que conquistó el honor de vencer... al enemigo hebreo. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el rey! ¡Adonisedec de Jerusalén! ¡Viva! Pueblo de Ai. Pasaría todo el día entre ustedes... hablando y... ¡Escuchando sus historias! Pero no puedo hacer esperar al rey Camir, ¿no es cierto? ¡Sigamos adelante! El rey Camir nos espera. ¡Viva el rey Camir! ¡Viva la verdad! ¡Viva la verdad! ¡Viva la verdad! Es un honor para mí estar ante un monarca tan valeroso. Y una reina tan bella. En nombre de Jerusalén, acepten mis saludos reales. ¿Realmente es quien dice ser el rey Adonisedec de Jerusalén? Samara, vine lo más rápido que pude. Qué bueno que llegaste, Abel. Ven. Acércate más a tu mujer amada. Me sorprendí al recibir tu recado. ¿Por qué quieres hablar conmigo así, en privado? Tengo derecho de hablar con mi prometido, lejos de los ojos de los demás, ¿o no? Claro que sí. Estoy feliz por estar aquí, solo contigo. Sabes, Abel, yo he pensado mucho en nosotros. Buenos pensamientos, espero. Los mejores. Es verdad que al principio me resistí a ti, pero con el tiempo yo aprendí. Aprendí a valorarte. A ver tus cualidades. Me agrada mucho oír esas palabras. Y eso que no he empezado todavía. Ahora veo al hombre valiente y atractivo que eres. Dime más, Samara. Descubrí que estoy completamente enamorada de ti. Yo sabía que un día oiría esas palabras dulces saliendo de esta boca delicada. En cuanto vuelva de la próxima batalla contra él, nos vamos a casar y... y seremos muy felices. Justamente por esa batalla me encuentro aquí, Abel. El campo de batalla es muy peligroso. Y si mueres, como tantos ya han muerto... Eso no va a suceder. Te lo aseguro. Cuando vuelva... No quiero pensar en eso. Todo soldado siempre tiene cerca la muerte. La punta de una espada. en el vuelo de una flecha. Yo... Yo deseo tanto. Ay, es tan difícil admitirlo. Dime, amor. Ay, no quiero correr el riesgo, Abel. De pasar el resto de mi vida sin haber vivido esta pasión que me consume. ¿Estás tratando de decir que... que... Que quiero ser tuya ahora. Ahora sí, en este instante. Yo ya no puedo esperar. Debe ser ya. Aquí. 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 Te amo, Samara. No perdamos más el tiempo. Sí. Ven, amor. Ven. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Es... Tan bella Tan perfecta ¿Qué tal esta visión? Como la última de tu vida Ya viste que soy buena ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Samara? ¿Me ayudas? Por favor, Samara ¡Samara! ¡Ayúdame! ¡Samara! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame!